¿Y concierto de BTS cómo comprar boletos para Permission to Dance on Stage en 2021? ¿Y Hei-chan y Ryujin desatan rumores de citas una vez más? ¿Serán obvios? Las señales siguen uniendo a ambos cantantes en rumores. Esta vez fue debido a una frase en particular que ambos han estado utilizando mientras hablan de su comida y que... De acuerdo a muchos fans, no es nada común como para considerarlo una coincidencia. ¿Qué dijeron los idols de Itzy y NCT 127? Todo comenzó cuando Hei-chan y Tail estaban preparando un poco de comida dentro de su show. Stick together. El menú eran fideos instantáneos y el primer cantante agregó huevo a su platillo y utilizó la frase... Una flor de huevo florece para descubrir lo que ocurre siguiendo sus instrucciones. Tiempo después, Ryujin de Itzy envió algunos mensajes de sus fans donde les contaba la manera que preparaba su ramen... Y mencionó que le gustaba agregar huevo a esta comida. También usó la misma expresión que Hei-chan. De acuerdo con los fans e internautas, esta no es la manera común de llamar a la apariencia que obtienen los huevos dentro del ramen. Así que las sospechas se elevaron dando paso a teorías de que tal vez... Adoptarían la expresión juntos mientras disfrutaban de una comida. Anteriormente, estos idols acapararon las miradas debido a que en una transmisión en vivo de NCT, Hei-chan mostró su tableta... Y dejó ver que estaba siguiendo a Itzy en V-Live. Pero esto sería solo el comienzo. Más tarde comenzaron las sospechas de algunos fans que señalaban que ambos estaban usando artículos de pareja... Y desde ese momento se ha mantenido como un rumor constante. Recientemente Itzy lanzó un nuevo comeback y reaccionando a sus videos musicales... Hay momentos en la llamada de la chica que es rechazada por el novio debido a que estaban jugando videojuegos. Ruygen reaccionó diciendo que así es la vida real. Y nuevamente aparecieron comentarios sobre si este comentario tenía algo que ver con el del idol de NCT. Nada ha sido confirmado y aunque los rumores continúan apareciendo, los cantantes no han declarado nada al respecto. ¿Crees que podrían estar saliendo? Y los fanáticos no pueden esperar que el actor V regrese ya a sus ediciones de Squid Game que se vuelvan virales en múltiples plataformas. La fiebre de Squid Game se ha apoderado del mundo ya que los amantes de los K-dramas de todo el mundo están encantados con la popular serie de Netflix. El programa actualmente cabeza la clasificación mundial de Netflix Inc. Y es el primer drama coreano en realizar el puesto número uno en los Estados Unidos en el servicio. Sin embargo, V de VTE se ha convertido en el artista que los fanáticos están ansiosos de ver para actuar en una popular serie. Varias ediciones de V se han vuelto virales en TikTok en Instagram, ya que los fanáticos no pueden evitar asociar a su actor favorito con su serie favorita. V es conocido por combinar sus brillantes habilidades de actuación con su alto nivel de intelecto y a menudo brilla más durante los juegos mentales Rune BTS. Es natural que los fanáticos vean a V no solo como un participante, sino como un posible ganador del juego del calamar. Una publicación fue tendencia Nate con 46 mil visitas, ya que el público coreano exigió energéticamente que V se incluyera en el elenco. Además, varias ediciones de V como participantes se volvieron virales en TikTok y Twitter. Una edición reunió más de 5.1 millones de me gusta y acumuló 30 millones de visitas en solo dos días en TikTok. Los fanáticos esperan activamente el regreso del actor V y que sus ediciones se vuelvan virales con tanta frecuencia que demuestre claramente cuánto aman al actor V. V es el actor más solicitado en Corea en este momento. Con compañías de dramas listas para ofrecer más de lo que gana el actor, mejor pagado de Corea del Sur, Kim Soo Hyun. Miren lo que he ganado amigos con la aplicación Kawai, 5 mil pesitos, así que si quieres ganar, descarga la aplicación Kawai, utiliza mi código que es Kawai147999247 y gana como yo, simplemente viendo videos de BTS. Y bueno, ya saqué algo de dinero, para sacar le das clic aquí en el saldo, le vas aquí en retirar, aquí le puedes poner la cantidad, le das retirar y automáticamente te lo retira. Recuerda que tienes que poner obviamente tu cuenta de banco, alguna cuenta de banco, la que sea, y ya te lo saca. Como pueden ver acá, en mi cuenta de banco, ponemos la contraseña aquí, iniciamos sesión. Yo saqué 100 pesos y miren, Kawai líquido, me mandaron obviamente estos 100 pesos a mi cuenta, así que automáticamente cuando lo sacas de Kawai, le das y automáticamente te llegará al banco. No se tarda ni dos días hábiles ni nada, es súper inmediato. Aquí tengo la prueba. Y B recibe críticas y es defendido durante su estancia en Estados Unidos. Durante estos días, los intérpretes de Butter le han dado grandes emociones a sus fans, desde su llegada al continente americano, su discurso y presentación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y hasta su llegada a un evento en el Meet de Nueva York, pero no se han salvado de la diversidad de opiniones. Recientemente las redes sociales se adelantaron a un debate y todo comenzó cuando una fotografía de B en Estados Unidos fue publicada. Se trata de una captura hecha en un video donde el idol y sus compañeros de BTS caminan en el garage en su hotel. En ese momento, Taehyung no llevaba puesto un cubrebocas y aunque eso no sería un problema, consideró las normativas en Nueva York. Para algunos no resultó una buena decisión. Como se menciona, los idols han estado acudiendo a eventos muy importantes donde se reúnen con diferentes figuras, y además de portar outfits increíbles, siempre los vemos usando sus cubrebocas o hasta saludando con un choque de codos. Por eso causó una ligera sorpresa ver a B de esta manera en el estacionamiento. Sin embargo, muchos usuarios de internet se encargaron de aclarar que en Estados Unidos, ahora las restricciones son un poco menos estrictas y llevar un cubrebocas no es obligatorio para aquellos que han recibido su vacuna, situación que aplica para el idol. A pesar de ello, no todos estuvieron de acuerdo a algunas señales que la situación todavía amerita, que se tomen todas las precauciones sin importar el país. ¿Qué opinas de esta discusión? Amigos, voy a regalar un boleto para el concierto de los chicos de BTS online que será en octubre, Permission to Dance on Stage. Para los que compren mi curso de coreano estarán participando. Para más información, manda mensaje a mi Facebook, facebook.com diagonal Corea y Más. ¿Y concierto de BTS cómo comprar boletos para Permission to Dance on Stage en 2021? ¿Y uno? Tras cancelar su gira por todo el mundo, los idols de BTS regresan a los escenarios con la esperada serie de conciertos Permission to Dance on Stage. Esto contará con el público de todas partes del mundo de manera presencial y virtual. A través de un video, la banda liderada por Namjoon anunció que a finales del año se apoderarían de la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos con su poderosa y divertida música, específicamente en el Estadio Sofie con capacidad de albergar hasta 100.000 personas. Jungkook mostró su emoción por reunirse con ARMY en vivo. También compartió que Permission to Dance on Stage tendrá cuatro fechas entre noviembre y diciembre del 2021. J-Hope agregó, Se acerca el momento de bailar, vamos a pasarlo bien. Trabajemos duro para compensar la larga espera. ¿Cómo comprar los boletos para Permission to Dance on Stage de BTS y cuánto cuestan? Seguramente quieres saber todos los detalles para comprar tu boleto para las presentaciones de BTS y no perderte nada de Permission to Dance on Stage, así que aquí te lo cuento. Los conciertos de BTS Permission to Dance on Stage se llevarán a cabo los días 27 y 28 de noviembre, mientras que en diciembre serían el 1 y 2, abriendo con pie derecho el último mes del año. ¿Qué otras sorpresas tendremos en el Sofie Stadium? Lo primero que debes tener en cuenta para adquirir tus boletos en preventa necesitas una membresía de Weavers. La puedes comprar directamente en la app o en el portal de la aplicación. La fecha límite es el 2 de octubre para que pueda ser parte de los conciertos. Para miembros oficiales de ARMY y de BTS en Weavers tendrán beneficios como la preventa de los tickets para Permission to Dance on Stage. Si ya tienes membresía tendrás que postularte para la preventa de boletos. Esta comienza el 27 de septiembre y finaliza el 2 de octubre. Luego de postularte, el siguiente paso es crear una cuenta en la página de Ticketmaster. Ahora que hiciste todos estos pasos ya tendrás acceso a la preventa exclusiva este próximo 7 de octubre. De no querer realizar todos estos pasos puedes esperarte hasta la venta general el 9 de octubre. Las cuatro fechas estarán disponibles. Aún no se sabe el precio oficial de las entradas pero se espera que sea entre $1,000 a más de $5,000 pesos mexicanos. Gracias. 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 Gracias.